Estamos en feria, la feria de San Pedro y siempre también nos contamos con las personas que luchan tanto por conservar nuestra cultura, que es el flamenco. Y Paco Álvarez es la persona que siempre nos inculca, hasta los pequeñitos que nacen desde pequeños, está inculcándole este arte, esta cultura. Y bueno, pues lo tenemos hoy aquí porque tenemos todavía feria para rato y muchos eventos importantes como el que estamos aquí en la sede, aquí en San Pedro de Alcántara. Y nos va a contar nuestro amigo Paco Álvarez que ya ha estado también en el M95 contando todas las cosas. Y es que es una ciudad maravillosa y que bueno, pues aquí han nacido grandes también y habéis traído muchos grandes, muchos artistas a nuestra ciudad. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, encantados de que estén aquí mis niños, la gente de televisión, San Pedro, los fenómenos que están siempre al tanto de nuestra peña. Elena y amigo Pepe, auténticos. ¿Qué queréis que os cuente? Me cuento todo lo que vas a traer en la feria porque yo digo que siempre está pues haciendo todo lo posible y lo imposible por traer a todos los grandes del flamenco. Porque esta cultura, que es una cultura del flamenco, siga estas tradiciones de los más pequeñitos y lo hemos visto aquí, lo hemos visto contigo. Vivencia nuestra. Hasta los más pequeños, ¿no? Como cantan, como llevan el arte y esto es único, como tú lo llevas, ¿no? Pues justamente lo que tú dices y te dicen los grandes, los cantadores, los buenos artistas, dicen que no hay cante ni grande ni chico, sino saber ejecutarlo. Pero sí que también es grande, es una peña que tenemos ya alrededor de 40 años, mantener una línea de cantadores, de artistas, en consecuencia de que nuestros artistas vengan aquí a su casa, a su casa natal. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza con ellos, participamos con ellos, hablamos por teléfono, les llamamos el día de sus santos, en Navidad les felicitamos. Tenemos una historial con ellos, que son como nuestros amigos hermanos. Y por eso la piña flamenca se puede dar el lujo de tener esta noche aquí a dos personajes de categoría, como ya están aquí con nosotros. Están en Los Camerinos y tienen poco que ensayar porque tiene Juan Villar y Paco Cepero tienen poco que ensayar, lo tienen hecho. La guitarrista de élite y el cantador de élite y medio, San Fernando, Jerez, Gloria Bendita. Y antes de esto aparecerá una madrina, tenemos que... yo tengo que seleccionar la de los altos escenarios, llamaré a alguien que me ayude, un secretario que tengo por ahí, que se llama Domingo Venegas Alonso, y yo espero que me ayude él a traer esa madrina hacia los escenarios, para poner la banda como cada año. Y Ana Mariscal, que fue la madrina de José, años anteriores, pues ellos pondrán la banda y nosotros estaremos a ayudarle a ponerle los regalos, las cosas. Y a continuación ya sabe que estará en los altos escenarios el arte de Juan Villar y de Paco Cepero, que viene acompañado por su hijo. Y yo estoy viendo a su hijo y digo, este es otro Paco Cepero, pero muy jovencillo, auténtico, su hijo, porque Paco es de mi edad también. Y os cuento que la Peña Flamenca continúa y sigue haciendo actuaciones, que la mañana precisamente tenemos otra actuación muy importante. Hoy me ha llamado mi amigo Antonio Carrión y estará con Manuela Cordero aquí también a estas horas de la noche, dando la talla como él sabe darla, o que vienen a su casa y este personaje siempre vienen con cariño y dando todo por el todo. Para que cuando nos vayamos aquí a las horas de la mañana, todo el mundo nos vayamos con boca abierta y diciendo, arte, soltura, salas de portura y eso es lo nuestro. Bueno, yo estoy viendo aquí en la Peña y siguiendo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Me ha llamado un premio de Granada, que me llama la atención, 8.500 pesetas. Bueno, ese premio es lo más recreativo después de tantos artistas que han pasado por nuestra casa, que ya sabe usted, tanto los cuadros ahí colgados de nuestros festivales, los de los concursos, ya no lo hicimos porque no acabemos. Y ahí a la vez tenemos ahí 15 o 20 cuadros de cuando empezamos la Peña, que teníamos todos 30 kilos menos, y aparecen por ahí pues muchísimos cantadores, incluso aparece Villar, Juan Villar y también aparece Paco Cepero, en varios a fotos, pues ya han estado hace 20 años aquí. Entonces en ese aspecto decirte que la Peña está totalmente, es un museo, completa de artistas y de amigos, y inauguró Luis de Córdoba un año, en el año 80, en el año 81 estuvo José Domínguez Muñoz Cabrero con sus correspondientes guitarristas. Pero mañana, mañana estará Antonio Carrión, mañana estará Antonio, ya está ahora, estará Antonio Carrión y estará Manuela Cordero, una cantadora de élite también, como Antonio Carrión es un fenómeno en la guitarra y en el cante, que está llevando las cosas. Aquí presentó su segundo trabajo, que fue un disco, que es el segundo trabajo que hizo. Pero también tenemos el tercer día, como ya tú sabes, que hacemos el día 21, tenemos Jerez Puro, tenemos Juan de la Isla, a la guitarra de San Fernando, Melchora Ortega de Jerez, que hace 8 o 10 años que no viene. Ya estarás viendo que recordamos la historia de que vayan pasando nuestra gente por nuestra casa. Y a continuación, pues también estará con ellos, acompañando dos palmeros, para que nuestra sala vibre, vibre como Jerez vibra cuando se viste de lujo de flamenco, de bulería, de alegría. Y ya que os puedo decir, que el día 22, tú y yo, y Pepe y todos ellos estaremos en el Gaboná, a degustar un almuerzo de categoría, como da mi amigo Alonso Romero, que yo me meto mucho con él, y María Luque, y Miñoño, que es un poquito mariquita, pero muy buena gente, y el Francisco, que es el rey de la cocina, y el rey del bambú. Vamos a comer de gloria, vamos a estar todos juntitos allí, y el domingo un descansito en la peña para irnos también a visitar las casetas. Ese esferial tan elegante que se ha montado, como el año pasado, con una categoría imponente. Entonces, en el Gaboná va a haber incidias de oro, para diferentes personas. Bueno, el humorista que está más acostumbrado a escuchar todo. Bueno, pues el humorista, como ha venido otras veces, este año le toca a un cantado de él y de amigo nuestro de Antequera, y una guitarra, los dos son chamizos, han hecho actuaciones juntas, uno de Antequera y otro de Arco, de Arco, de la frontera, se van a unir allí. Más una sorpresita, que le he preguntado a mi dirección, que si puedo hacer una sorpresa, tan callado lo voy a hacer. Una sorpresa que va a haber después del cante, para todo, para finalizar las ocho de la tarde. No voy a estar conmigo, porque no me pienso perder nada. No, no te vas a perder nada, porque Pepe y tú, tenés que estar conmigo siempre allí. Un abrazo, os quiero de Varde, gracias. Bueno, enhorabuena por este pedazo de peña, que es única en la Costa del Sol. Una más, una más. Y que no, es única, porque tú lo vives, lo vives todo lo que está contigo, y nosotros también, porque tú nos lo transmites. Aquí lo intentamos de estar, y mientras al cuerpo le haga sombra al Paco Árber y mis amigos quieran, aquí está el tío. Gracias, guapa, Elena. Un beso. Un beso de tu actuación maravillosa. Gracias, bonita. Muy amable. Gracias. Bueno, que estoy nunca lo hemos grabado, en el cabellino de la Peña, Paco. Nunca habíamos grabado el cabellino, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Ha tenido que venir Paco Cepero. Y Juan Villar, para que nosotros. Bueno, que tenemos un artistazo, un guirarista de élite, y que es un lujo tenerlo aquí en esta ciudad de San Pedro. Mira, tú no me has descrito, ¿eh? En esta feria. Tiene más falta a Torrecia que Paco Árbarez. ¡Oh! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno. Es de los grandes, de los grandes, ¿eh? Que yo ya me habían comentado. Es que Paco Árbarez, otra que hay una buena gente, cojones. De la isla, y eres puro. De la isla, bueno, cuéntame un poquito más, porque tú lo conoces, ¿eh? Cáy, de Cáy. Cáy, de Cáy. Y es un artista que se está preparando para la actuación de esta noche. Una gran actuación que va a tener un par en breve. Yo os digo una cosa, tengo tanto orgullo con estos dos fenómenos, que no tengo palabras para decir que estén en nuestra peña de San Pedro de Alcántara. Una peña que tiene 40 años. Ahora os voy a enseñar una foto que estáis ahí con 30 años menos como aquello. Estáis ahí ustedes conmigo, en los festivales de San Pedro. Estás colgando con la mía, tú estás a mi casa. Fíjate tú que Pepe, el que nos está grabando hoy en cámara, él tuvo, pues, en su época, actuaba como guitarristas y tal, en peñas en Sevilla y tal, ¿no? Y él se acordaba de este gran artista. Y tú viste, este está abierto de Blanca a los caños, ¿no? Y me decía, no lo podemos perder porque yo lo admiro. Es que es un guitarrista de élite y yo de lo que admiraba de su lado cuando aprendía, ¿no? La guitarra, ¿no? Y como muchos, muchas personas... Nosotros tuvimos la suerte en los festivales que empezamos en San Pedro en los años 80 y algo. Estuvo Paco y yo con un trajecillo así, más o menos, de color marfil, porque a mí me gustaba así un poquito, así flamenquito. Y me dice Paco, que yo tengo que estar en Madrid mañana y Antonio Fernández Díaz también. Bueno, pues tú tienes que estar en Madrid, Fernández Díaz y Paco Cepero. Pero de aquí hasta que no se haga el fin de fiesta y se subió el cabrero a las ocho y pico de la mañana. Paco, a que te acuerdas, en el campo fútbol. Me sorvide la vida. Venga, decimos buenas cositas. Yo tengo tan buenos recuerdos de ellos. Pues bueno, pues te dejo con ellos. Venga, venga, contadme cositas. A mí me encantan los artistas. Con mi Paco. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, estamos encantados de que estés aquí en San Pedro. Gracias. No, pues para mí también porque yo inauguré el cortijo blanco. No me digas. Pero Dios lo diga. Y yo venía a este pueblo, veníamos por las mañanas al mercado. No. Y este pueblecito tenía unos 700 o 600 habitantes. No tenía más. No tenía más. Verdad, yo. Así que yo tengo un grato, unos recuerdos preciosos aquí. Y la pagó, la pagó de Itana. Y inauguré yo, que en Torremolinos inauguré el Hotel P de Espada también. Que ya uno tiene años. Pero vamos, yo conocí. Yo me acuerdo de cuando vine la primera vez por aquí, que yo iba tocando la mano a los caracol. Entonces, la compañía. Viene. Viene. Y me acuerdo yo. El rancio. Y me acuerdo yo de venir por aquí. Y todo esto era huertas. Huertas todo. Como ahí, garbanzos. Una preciosidad de playa. Sí. Pero aquí no, no había. Cuando llega aquí uno. Había de eso ninguna. Ninguna. Fíjate tú. No, no, no. Y ahora. Mira que el arte, ¿eh? El arte, el arte. Y que la gente. Veinte años. Ve a Paco. Hombre, veinte. Cuatro, veinticinco años. Claro, claro. Pues yo ya con veinte, un año. Llegué a Madrid. Y ya de ahí empecé mi carrera. ¿Dónde empezaste los caraceros? Sí. Ahí está. Y después no. Y con Gitanillo de Triana del Duende. Y después Torre Bermeja. Ah. Pero Caracol, bueno, Caracol me bostizó a este que viene conmigo, mi hijo Paco. Ah, Paquito. Me lo bostizó. Víjate tú que es chula de compadre me he hecho yo. Hostia, tú ves que es un Gitanillo flamenco. Entonces me... Juan Villama está con nosotros. Juan también. Ahora yo soy Gitanillo que hay que nací en Bajor Puente. De verdad yo, Juan. Lo siento. Yo no quiero nacer en Bajor Puente. Hay que hacer. Bueno, ¿y cómo ha visto San Pedro hoy por hoy? Es una gran ciudad y además esto... A mí es que, hombre, nosotros como buenos andaluces a mí la tierra me tira. Y Málaga yo tengo muy buenos amigos aquí. Hemos venido mucho por aquí durante el verano y yo tengo... Es que yo he recorrido lo que es Málaga y todos los pueblos de la provincia, de los festivales flamencos. Vamos, este año también fue una cosa muy bonita que me dedicaron al festival de Laurín de la Torre, me lo dedicaron este año a mí y se puso en el escenario un cartel mío. Y, hombre, esas cosas pues a uno le satisfacen, ¿no? Y digo yo, por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? Que está tanto de moda, ¿no? La fusión flamenca con otros estilos. Vosotros que sois autóctono de toda la vida, ¿no? ¿Cómo veis eso? Nosotros, hombre, respetamos. Yo respeto todo lo que sea una fusión en cosas bien hechas. Yo también he hecho funciones, ¿no? Yo le hice el disco de Juan Peña Lebrijano, el disco con la orquesta Andalucilo, hice yo, lo produje yo y compuse algunos, vamos, la música y muchos temas, ¿no? Pero hay funciones que sí, hay otras que no, pero el flamenco es tan grande, el legado que nos han dejado nuestros mayores que no podemos tirarlo por tierra. Nunca, nunca. Yo creo que esto... Y nosotros que hemos convivido con personas, yo, como Juan, como yo, que hemos convivido, y hemos escuchado también cantar a personas, también bailar, también tocar la guitarra, gente que... Ese legado no se puede perder, entonces eso tenemos que mantenerlo. Hoy se está ganando muchísimo en técnica, como digo yo, en armonización de la guitarra, pero se está perdiendo el sabor flamenco, eso no se puede perder. Qué bien habla, qué bien habla. Maestro, 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 maestro. ¿Habas visto el otro día que me dieron una... Esto, lo digo de verdad, no es una falsa y modestia. Me dieron un reconocimiento, que ya estos años más uno recogiendo reconocimientos. Y dije una cosa que la siento, la siento... Digo, bendita lección del tiempo, que cuanto más años cumplo, voy a morirme aprendiendo. ¡Olé, olé! ¡Olé, Paco! ¿Qué arte? ¿Con qué brocha se ha... Yo ya le había dejado hablar a don Juan, porque como esto está... Don Juan, venga. Fíjate tú, Juan, que nunca nos había dejado aquí Paco Álvarez entre los camerinos. Es la primera que me deja entrar. Y es que por los artistas... Ya, hombre, habemos artistas que dejamos entrar y hay artistas que no quieren que les hagan entrevistas. Entonces, pues así ya estamos. ¡Para, Pablo! Sí, es verdad. Pero bueno, que como soy tan grande y tan grande y tan grande, no tenéis ninguna objeción, ¿no? Porque los periodistas y la prensa entren, ¿no?, a vuestro círculo. Yo no tengo ningún problema. La realidad es que yo no tengo ningún problema. Nunca los he tenido ni los volveré a tener, nunca. ¿Entiendes? Pero vamos, que eso de que no dejen entrar los camerinos, esos son los modernos de ahora, ¿no? Porque los antiguos siempre hemos dejado entrar los camerinos. José Muñoz, José Muñoz decía, a mí no me grabes, a mí no me grabes. Y le digo yo a la peña que grababa, le digo, vete a la segunda planta al colegio. Y lo pillas ahí, a mamá, a ver, Pepe. Eso como todo. Bueno, que te invitas a nos vayas a hacer esta noche, que estamos deseando que... No sé ni lo que vamos a hacer. Estamos muy pacientes ya. Porque nosotros, yo soy artista de inspiración y no sé ni lo que voy a hacer. Mientras no esté arriba, pues no sé lo que voy a ir haciendo. O sea, el ambiente se inspira, ¿no? Hombre, según lo que haya, según lo que nos encontremos, entonces, pues, viene la inspiración o no viene. Ahí empieza el lío. Realmente pensé que hoy por hoy, ¿no? Sinceramente, ¿no? ¿Está valorado el flamenco? Venga, espera, te lo ponemos aquí, venga. Para mí y para él es una cosa tan bonita hoy porque es un reencuentro nuestro. ¿Por qué de cuántos años? Llevamos muchísimos años. ¿Por qué, por 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 qué. Es un reencuentro. Es que lleva muchísimos años, hombre, porque yo también me he dedicado a otras cosas, a componer. Yo estaba viviendo en Madrid y él tenía que tener su guitarrista y entonces él se compró mucho con Perkin y con el Niño Jero. Y venir hoy, los dos aquí, pues, para mí es una satisfacción. Increíble. Y para mí hoy es un gozo especial. Yo te agradezco estas palabras, Paco, de verdad. Yo te agradezco porque estéis los dos aquí. Lo sé, lo sé, de verdad. Para nosotros, para la Piña Flamenca de San Pedro y para Paco Álvarez, es un pedazo de gozo. Está con ustedes, de verdad, Dios. Oye, es verdad, porque el reencuentro después de tantos años... No está, no está. Pero ha tenido que echarle la potencia. Va a llegar. Mira, mira qué bonito, mira. Mira, sí, está. Dale, sí, Pepe, Elena. Qué calor, ¿no? Y aquí la guitarra lo nota... ¿La guitarra lo nota? ¿A dónde pongo? Bueno, al 4, ¿no? Está por soleado. Muy bien. Está. No, es así como decía Ordoñi, pónmelo en el botajero, dígame. No, como dijo el otro, ponme dando yo en una vea. ¡En una vea! Olé, olé, olé. Y aquí la guitarra lo nota... Ya, ya, ya. Una gozada que no había olvidado en mi vida, de verdad. Muchísimas gracias por hacerme disfrutar. Me he hecho una gozada antes cuando estábamos tomando café y digo, yo cuando le toco un cantado que a mí me gusta, se me nota. Cuando un cantado no me gusta a mí, yo no sé tocar. No lo mismo, tocó. Te pasa a mí como las novedades. Yo siempre os recuerdo, en todas las facetas, pero con Juan, con Turronero, en los barrios a las 5 de la mañana dices, no he ido, Turronero, que voy a hacer cortito pero extenso. Y se enganchó allí y nos tuvo hasta la ciencia. De maravilla. Esta noche empieza la Peña Flomenca General Santana. Buenas noches. Yo, mi junta de dirección, hemos organizado este programa para llegar hasta el final. Y yo lo he dejado el domingo libre para que nos veamos todos en el Real de la Feria, porque también la feria es nuestra. La feria más el Real de la Feria es saberlo. Es muy importante lo que hace nuestro dirigente en el ayuntamiento. ¿Qué hay que criticarlo? Lo criticamos. ¿Qué hay que elogiarlo? Lo elogiamos, igual que aquí. Si no funciona la junta de dirección, criticas al tanto vuelta y camino que entre otros por tu vecino. Pero si funciona, yo espero que hay que aplaudirlo y elogiarlo también, para que sigan luchando y trabajando. La Peña Flomenca hace precisamente en la inauguración de hace 36 años que se inauguró la Peña. Y como siempre, nunca me voy a olvidar, esta pre-campaña de 4 o 5 años, de 4 o 5 amigos, que llegábamos a luchar. Hoy es una satisfacción. Después de tanta lucha, de tanta historia, hartas y bajas. Ha habido de todo. A ver, yo pienso que en estos 25 años de presidente he sufrido aquí más que conmigo. Ya es decir, que llevo 20, 38 años aguantando a la misma mujer. Y me ha sacado 4 hijos valientes, maravillosos. Hoy he almorzado todos conmigo, hoy yo con ellos. Y como cumple años, mi Yolanda ha cumplido años, pues ha habido felicidades, envidios. Claro, claro, como dice, dice la niña, que dice, no es que soy tu padre, pues tenía que dedicarle unas palabras en el almuerzo. ¿Cómo no? Claro, es bonito, es elegante estar unido a la familia y a tus amigos y a tus peñas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo hemos hecho con unos caritos del mundo, para que lo pasemos bien, para que lleguemos a tener 162 socios. Digo yo en mi carta, que yo escribo, pues 5 a las 6 de la mañana, escribo, y digo, señores, y en ese escenario, en las 3 actuaciones que ha habido el mes anterior, he dicho, señores, sentimos mucho que cuando, ahí hay 4 personas, y empezamos los amigos, digo, pasa, si os gusta, entra. Pero en 3 actuaciones seguidas, se ha dicho que no hay invitados, porque cada uno de vosotros, y yo incluso, tenemos muchos amigos, ¿a cómo podemos ir? Pues no, no puede, en estos días no, con este programa no, pues seamos puertas abiertas, nuestra sociedad no se sienta, tendrían que estar molestos, o sea, así, si ya saben ustedes, estoy diciendo que tenemos 164 socios, inscritos y pagados, 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 la mayoría, algún recodo habrá por ahí que nadie ha pagado, pero la mayoría está pagado, se llama pagado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, quiere decir que esto funciona, y ustedes estáis por la labor del flamenco, y por eso no hemos llegado a patrimonio de la humanidad, inmaterial, ese es el detalle de la milla Flamina San Pedro. Y entonces, pues ya saben ustedes que el programa es, ahí está, el sitio, que va a bailar el padrino o la madrina. Bueno, soy yo, primero, para empezar, quería que estuviera aquí en este escenario, la madrina del 2015, Ana, y José, que pasen aquí al estrado, porque le tocan de poner la banda. ¡Felicidades! 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 ¡Un año más! ¡Gracias! Bueno, Antonio Valencia, estuve marcando, porque el próximo año después de tocar y estar aquí, ya saben que largar más que comprando pescado para ahora en el Mediterráneo. Ahora también, ahora también quiero deciros, tengo, yo tengo secretario de otras clases, tengo un Juan Carmona, que es un poquito de un maritona, pero es bissecretario, para la zona de la campana. Tengo aquí otra zona, en una calle de San Pedro, ahí en Tirá, está la Secretaria de Florio, que es un domingo, Domingo, Verena, Alonso. Venga usted muy amigo, que quiero hablar con usted también. Y seriamente, por favor, venga usted. No me llevo Gregorio, porque es el público marquita. Está la comandadilla. ¡Ese aplauso para mi amigo Domingo, mis secretarios, bueno! ¡Ese aplauso para mi amigo Domingo! ¡Ese aplauso para mi amigo Domingo, mi amigo Domingo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué buena gente! ¡Bien aquí! Y continuamos. ¡Vengo! ¡¿Te has ganado tú?! ¡Mirá! ¡Piroco! ¡Ganao! ¡Ahora que no tengo en Madridna! ¡Madrina! ¡Pero hace que quítese la gafa! ¡No, ya estoy viendo qué hacía todo! ¡Madrina! ¡Madrina, Madrina! ¡Ana! ¡Ana, a la pala! ¡Ana, a la pala! ¡Olé, a la pala! ¡Fuegues a ver! ¡Ana, a la pala! Venga la pala, las madridas salientes. ¡Olé! ¡Olé, madridas! ¡Ah, mi niña! ¡Ay, qué mierda! ¡Ah, mi niña! ¿Para qué haces? Venga. ¿Dás la gana? Ahora. Ahora, tú le pones la banda. Sí. Ahí está. Está viejo. No, no, no. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Buen día, Peña Famica! ¡2016! ¡Salud a Bollario! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¿Y ahora? ¿El país no hay nada? ¿Ya ves? ¿El país no hay nada? ¿Juan ganado? ¿Este es el italiano? Bueno, 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 bueno Todo bien, todo bien ¡Buenas buenas! ¡Buenas buenas! Muy bien, gracias Esto es muy bueno cada año uno, ¿eh? ¿Y ahora tú? ¿Cuál es el convento? ¿Cuál es el convento? ¿Cuál es el convento? Cada diez años me decían Habla una palabra estrictamente una Y a los diez años digo Comida mala A los diez años Señor, el recuerdo está hablando a mí Digo ¿Cama dura? ¿Cama o dura? Y a los diez años Y me voy y decía Llevo usted treinta años aquí Llevo usted treinta años Discutiendo y peleando Un saludo a la gente A ver, cámaras A ver, cámaras A ver, cámaras A los padres que no van a entrar Un abrazo ¡Anda! ¡Ya tengo la hora! ¿Quién le hago una copa? Y se tengo que ir Y ahora no me llaman Bien Bueno pues Ya llevamos de este año que se pasaba la renunciada a los padrinos y a algunos les acompañaremos también a los padrinos desde el cabo a Villa Flamenca y a ellos por Paco Carlos un saludo y un aplauso para Paco que también estuvo en televisión de ayer y estuvo cantando y hoy en mañana y mañana estarán mis hermanos pero hoy están soñados un abrazo, gracias ¡Felicidades! Paco Álvarez en este acto tan bonito que siempre cada año se presenta la madrina y ya tenemos madrina Bueno pues la madrina la verdad es que la hemos tenido engañada hasta el último día pero ya era mi secretario como yo digo era compi conmigo Gregorio Antonio Valle Gregorio está ya es que está cagado porque el hombre mañana va a operarse de bicicleta pero bueno que eso es nada eso es nada pero el caquicio lo tiene cada uno en sus cojones tú sabes pero no podíamos nosotros nada más que mirarnos los fajitos de Ana y niña que su padre era un amigo mío Pedro Flores hoy hablando de la puerta de hormigos y su abuelo Antonio Flores familia de aquel bandolero y primos hermanos también a mí era muy buena gente muy buen amigo mío ¿sabes la madrina? ¿de la peña? Sí, gracias me he puesto nerviosa porque no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba no hemos tenido secreto total la madrina para todo el año ¿no? que conlleva también una serie de responsabilidades claro ya para que me vaya diciendo la responsabilidad que tenga hombre Anita Flores una mujer elegante de raíces de nuestra peña de su negocio colaborando también en nuestros festivales que también es importante como otros más ¿no? muchos más y nosotros encantado que ella lo haya aceptado como era no esperaba menos de Anita Flores enhorabuena una madrina de honor elegante con su banda y su insignia la insignia que enoja no, no la insignia aquí que enoja que yo me dejo uno enhorabuena muchas gracias vale, vale muchas gracias la verdad que para mí yo no lo he hecho llevar ya tres años cantando aquí con Pajorón y la peña para mí espero que no sea porque el año que viene si yo quiero esté mostró como estamos ahora mismo ¿eh? así que yo voy a cantar un par de pasos para los padrinos pero no es para los padrinos es para todo el mundo ¿eh? y usted quiere a mitad que a mitad Antonio cuando tú llegas yo ok, vámonos que me deja en el puerto puerto de Santa María la melodía la melodía la melodía de la acto el caminante a contar de purería que no es para los padrinos 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 siempre tiene la cantada la lucía que yo que yo no lo lo venga vamos la melodía de la almería a la mala la bella de la con una ventunilla la melodía mi marmada de los modos de la amorería por siguenilla se mitió de tiro largo la y la dada de sevilla por martinete iba a ir a la y no en los altos finales que y un moro hay hay que y un moro adecina esta buena vida mía ya que tiene no se ha pesado la dentilla tu hermoso pintar tomado para ganar tu alegría para comprar un beso campana de plato si siempre tiene la lucha que y no se hay que i que i y no ¡Vamos! ¡A León! ¡A tus campanas de virales! ¡A tu vino amargo! ¡En fin! ¡Vamos a escuchar! ¡A la memoria de Rafael Palina! ¡A la amistad Juventud! ¡A la memoria de Rafael Palina! ¡A la memoria de aqueles! ¡A la memoria de Rafael Palina! ¡Suscríbete al canal! ¡A la memoria de Rafael Palina! La guitarra que no joda, y una guitarra que no joda, y una guitarra que llora. Suena el ojo con su celular, y la gente y la gente. Minón paraọ, y una guitarra que no joda, y una guitarra que llora y el truco de la Goya. De un colorito de la Gloria, la played Esmeralda, canta,fly yvestra, Como ruiseñores, mientras bailan las flores, mientras bailan las flores, las copillas de peón. ¡Suscríbete al canal! Por las torres de Linares, que doblan España, que doblan España, que doblan España, porque murió en mi mercado. ¡Suscríbete al canal! 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 Más menos, más menos la madrina estará con sasto y estará diciendo ¿Por qué no os calláis, cojones? Que ahora el presidente Bueno, amigos todos saben ustedes que esto es arte puro esta organización que estamos llevando adelante con mi intención totalmente asatisfecho menos mariquita de carbona mariquita pero buena gente decidió que ¿Qué os puedo decir yo? ¿Qué os puedo decir yo? De Pago Cepedo de Juan Villano el año 80 85, 83 estamos en nuestro escenario campo de fútbol donde comparecen aquí con nosotros en esa foto con cara de 30 años menos de muchacho ahí viene Pago Cepedo el hijo de su mujer con él y el primero que me he encontrado digo tú no eres pero eres cuando tenía 30 años menos un aplauso un aplauso por el Pago Cepedo primero hemos cogido las raíces del flamengo como se dice hemos cogido todos los puertos punto fácil segundo como buena gente con una ideología importante como cariñoso como persona desgrata si tuvieran que hablar Pago a través de la heliografía de estos dos señores sería decir ir para tu casa la mañana estaría hablando la mañana de ellos pero la demostración que me han hecho cuando hemos hablado con ellos en varias ocasiones y como se han presentado aquí con ese cariño como siempre Pago la he hecho igual villano y de villano tiene de vez villano pero bueno ya saben ustedes que el artista se pone el de Lucía el de La Juana etc. y ellos tienen unos elegantes nombres artísticos que no se puede aguantar y de verdad que me han demostrado que vienen con todo el cariño que nos merecemos vosotros en esa playa y les vamos a recibir con ese pedazo de homenaje que ellos se tienen Juan Millán y Pago primero no 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 gracias 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 Gracias. Para mí es una satisfacción volver a encontrarme con este pedazo de monstruo otra vez. Porque llevamos unos ojos de antes que no estamos juntos y para mí por ver a encontrarnos es una satisfacción. Muchísimas gracias. Bien, me estamos dando un poco de la soledad, ¿vale? ¡Oye! 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 ¡Esvellor ¡Oye! 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay, ay Y en el reloj de mi vida, ahí el tiempo se ha detenido. Y el tiempo se ha detenido, ahí el tiempo se ha detenido. Tengo cano con la Unieveicone, en el soño de mi vida, ahí el tiempo se ha detenido. ¡Ole, ole! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.